Sonido Máximo Tú que siempre estás feliz Y esa noche El que no le mete las manos Es porque no se bañó Al símbolo te va a enseñar Un besito nuevo a bailar Para todos los niños Dos, un, dos, tres Hasta abajo, hasta abajo Bien agarradito Manito con manito Dando un besito Esas palmas Todo arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un besito Dame palmas, dame palmas Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Todo para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un besito Esas palmas, esas palmas Esa noche El grito de la familia Velázquez Dando un besito Uno, dos, tres El grito de la familia Silva El grito de la familia Rodríguez Un, dos, tres Pero sobre todo el grito de los chicos Para Ariadna Grito Uno, dos, tres Todo se basen en el grito de los chicos nuevos Para bailar Para todos Uno, dos Un, dos Hasta abajo Todo para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un besito Esas palmas, esas palmas Todo para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un besito Sí, sí, sí Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Todo para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un besito Esas palmas, esas palmas Todo para abajo Ahí, ahí Vamos para arriba Ahí, ahí Todo para abajo Ahí, ahí Todo para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres Ya se cansaron Le seguimos Échale DJ Yo lo que traigo para ti El ritmo que te traigo Hoy juego para ti Báinale Mauro Mándale Mándalo Mándalo Échale Alejandro Es el ritmo nuevo Te traigo para ti Levantando las manos Levanta las manos Moviendo la cintura Esa cinturita Con movimiento sexy Movimiento sexy Chiquita Mami Con movimiento Te traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo Te traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así Échale Sergio Movimiento sexy Es el ritmo nuevo Te traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Y como dice Oye Esta noche Yo quiero saber Cómo se mata el gusano Y todos decimos Ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea Vamos a ver A la gente Que le va al Cruz Azul ¿Dónde está la gente Que le va al Cruz Azul? A los de las chivas ¿En dónde está la gente Que le va al chivas? De los pumas Por ahí me decían Que les mandara Un saludo A los pollitos Por ahí Que andan volando bajo Son pollitos De avilanes ¿Cómo? O guajolotes Pero bueno También le mando un saludo A la gente Que le va a la América ¿Cómo? Sí Y vamos girando Esa rueda Vámonos Se va a poner rico Sabroso y bueno Caliente y sensual Caliente y sensual Chiquita, 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 babi Quédate, no te aburates Bailaré al público Bailaré al público Así, 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 así Así, así, así Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hacia arriba Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba la blusita Palmas, palmas, palmas A ver si siento que lo que sigue Fuera el cinturón Afuera el cinturón Afuera el bulto Afuera el bulto Y abajo el pantalón Báílalo, báílalo Enseña la boca a mami Enseña la boca a mami Y báilate, chavala Apédate Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Y como se mata el gitano Y como se mata el gitano A ver quién más se va a animar al centro de la pista A ver quién más se va a animar al centro de la pista Échate otra parejita Así es Empújala, empújala Empújala, empújala Empújala Espérate, espérate Espérate Otra vez Y esa noche Solamente la gente soltera Grita el grito Uno, dos, tres Báilalo, báilalo Y ahora digo Mujeres, ustedes contestan con un grito Mujeres Ese grito Y échate otra marijita Mujeres 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 Y los hombres se van a dejar Cuando yo diga Hombre, chiflino Hombre Mujeres 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 Como que eso está muy parejo A ver quién canta, hombres o mujeres Mujeres ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Esa noche tenemos la guerra de los hombres contra mujeres! ¡Oh! ¡Eso fue una algarabía! ¡Ahora todos en la pista con las manos hacia arriba! ¡Y esa noche vamos a mover la bomba! ¡A la honoma hacia arriba! ¡A la honoma hacia arriba! ¡A las honoma hacia arriba! ¡A la honoma hacia arriba! ¡A la honoma hacia arriba! ¡Quiero ver! Son los hombres moviendo. ¡A ver esos ojos vamos a mover la bomba! ¡A ver quién canta, hombres o mujeres! ¡Con las manos en el cielo! ¡Y los hombres se preparan, ¡Tienen que bailar así! ¡Mujerer! La compa, 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 para abajo, abajo, hombres para arriba, arriba, hombres para abajo, abajo, hombres para arriba, arriba, hombres para atrás, esos hombres. A ver chicas, ropas, encéndenle cómo se baila y cómo mueven la compa. Solo hombres aplaudiendo Con las manos hacia el cielo Las mujeres se preparan Tienen que ganarle a ellos Ahora todas las chicas se preparan A ver chicas, ¿cómo van a bailar? Para abajo, abajo, abajo Mujeres, para arriba, arriba mujeres Para abajo, abajo, abajo mujeres Para arriba, arriba mujeres Para atrás, para atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Muevan la pompa, chiquita mami Ahora hombres y mujeres Parejitos bailaremos Con una mano hacia arriba Y la otra en una pompa A ver chicas, chicos Yo que no baile mi ritmo Es porque no se bañó ¿Y quién no se bañó esta noche? Otra vez intacto en el ser Desde Centroamérica Con punta electrónica Para toda la costa Es un depotante Que trae impacto Con punta electrónica Con ritmo hondureño Que gusta la gente Que sabe de ritmo Y se quiere mover Así ¡Y báilalo! Toda la mano para arriba Sí Toda la mano para abajo Ajá Siempre en la cabecita Acá Toda la mano para arriba Sí Toda la mano para abajo Ajá Pone la caberita Sí ¡Mueve la caberita! Siente el ritmo en tus pies Cuando impacto está cantando Siente el ritmo en tu pecho Cuando impacto está cantando Siente el ritmo en tu pecho Cuando impacto está cantando Puso el ritmo en tu pecho Los impacto con su rima La tarima no me aguanta Porque aquí hay adrenalina Ya las chicas están calientes Porque aquí sí hay ambiente Y yo las muevo con mi raga Y con punta electrónica Y esa noche El grito bien chico para Ariadna El grito uno, dos, tres Y esa noche ya se cansaron Le seguimos Le seguimos ¡Échale, DJ! Y esos globos arriba Esos globos arriba Y movemos la pata de izquierda a derecha ¡Vamos! ¡Vamos! Esa pata arriba Y de izquierda a derecha ¡Dice, dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No los escucho! ¡Vamos, dice! Y no se vale Porque hay mucha gente Que ya se está saliendo ¡No manches! A ver, y regresando a esa gente al centro de la pista Más fuerte Esa noche, ¿en dónde está la gente más gritó? Te han gritado, uno, dos, tres Otra vez Y esta noche, que levante la mano ¿Quién quiere música electrónica? ¿Quiere música electrónica? ¡Échale DJ! Esta noche vamos a saltar y brincar hasta el cielo Recuerda, el cielo es el límite de tus sueños ¡Ea! 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 ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! Porque esta noche vamos a brincar y saltar Como dice Y nadie se quede sentado esta noche, ¡vámonos! Puyo arriba, puño arriba Este es el mejor antro que has encontrado ¿Con quién? Puyo arriba, puño arriba Y el que no salte es porque le pega a su vieja Dice Santa America esta noche Puño arriba, puño arriba Este es el mejor antro que has encontrado Báilalo, báilalo Saltando y brincando esta noche ¿Te la sabes? Puño arriba, puño arriba Esta noche para Oliver Muy especial para ti Esa noche Esa noche Recuerda El cielo es el límite de tus sueños Así que vamos a saltar y brincar esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! Puyo arriba, puño arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Saltando y brincando esta noche Y con esto nos vamos a volver sensuales Sigue bailando, mami, no pares Hacerte hasta mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Sigue en ese tiempo Sigue bailando, mami, no pares Hacerte hasta mis pantalones Dale Vamos pegando como animales Dale, dale Dale, 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 dale Dale Que te platico todos sobreuseums, dale Rale Te ves bonita con tus أوystres al MAI Sigue bailando que paz no te caes Y cuando nos dan una vez Salta que submite Una vez que ella me dices Hello Le digo nena Como tú ya no baila Dice que tiene novio Pero yo te lo puse Vamos afasto en la pista Salta mas Ay, baby Yo so La música Lo que yo quiero Es bailar contigo, nena Pero yo no puedo Chup Chup Esa Vamos A Y échale movimiento. Y échale, y échale, y échale. Y échale, y échale, y échale esa noche. Y échale, y échale, y échale. Y échale, y échale, y échale. Y no te escucho cantarlo. Y échale, y échale, y échale. 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 Y échale. Y échale, y échale. Y échale. Y échale, y échale. Y échale, y échale. 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 Y con esta música y me lleves 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 Muchísimas gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!